Bien amigos, nadie sabe cómo es que es la historia del 23, supongámosla, muchos venezolanos por decenas de miles van a buscar la ayuda humanitaria y regresan a Venezuela, en Cúcuta no nos podemos quedar, regresan a Venezuela con los alimentos para varios días, muchas ONG van a buscar paquetes de insumos para hospitales, medicinas, etc. En esa ayuda humanitaria viene toda la buena intención de países amigos, de toda clase de organizaciones que quieren ayudar a los venezolanos y por supuesto agradecemos infinitamente esa ayuda. Un día antes hay un concierto de un magnate inglés, un magnate del espectáculo, que monta allí un impresionante tinglado de exitosos cantantes, muchos queridos y añorados por los venezolanos y entonces que van a cantarle a la paz, etc. El que dirige eso parece que es amigo de Obama. Eso quiere decir que los demócratas tienen su propio plan, los demócratas digo de Estados Unidos, los obamistas, los clintonistas, tienen su propio plan de cómo vislumbrar la crisis venezolana de manera muy distinta a Trump, que no manda cantantes a la frontera, manda ayuda humanitaria masiva y sobre todo también hace alertas con la presencia militar norteamericana que desde años y años hemos saludado como un freno necesario a la dictadura comunista venezolana y cubana. Las bases norteamericanas en Colombia que ya saludábamos positivamente desde el año 2009 están allí todavía cumpliendo un papel de disuasión estratégica respecto a que no se le ocurra a estos locos de atar del chavismo venezolano ir a meterse con Colombia. Y bien, hay dos visiones de este proceso. La del presidente Guaidó es mejor que ni la sepamos y si la sabemos parece que se inclina a más o menos llevar las cosas con pie firme hacia una vía que mantenga bajo su control, dice él, bajo su control, dicen los dirigentes de la MUD, Frente Amplio, pero en todo caso, lo que han hecho hasta ahora, nombramientos no han faltado para supuestos representantes de nuestra nación que son aceptados por la comunidad internacional ante una decena de naciones, organismos internacionales, etc. Con una particularidad, yo no hago infidencias, yo no hago reflexiones que ustedes ya no sepan, personajes en muchas de esas representaciones que son, digamos, que merecen la desconfianza de demasiados venezolanos para ser nuestros representantes, pero ese no es el tema. Lo concreto es que esos que dirigen la Asamblea Nacional tienen su propio plan. Reconocer a Maduro como candidato, reconocer al chavismo democrático que se supone que existe, el chavismo originario que se supone que existe, y qué más. Bueno, nombrar 2, 2 y 1 para el CNE sustituir a algunos de los más, digamos, depravados miembros de ese organismo organizador de fraudes durante 20 años, y que entonces sería modificado para permitir, pues, unas elecciones que si son con las maquinitas esas tóxicas del CNE, me imagino que serán para dotarnos de una elección otra vez fraudulenta como tantas otras de esas 22 de las que ellos se ufanan haber hecho. Amigo, aquí están en juego muchas trampas, muchas visiones, muchas objeciones que debemos hacer los venezolanos a esos planes de los que ya están armando lo que ellos llaman una transición y la post-transición para ponerle la mano al coroto, para seguir ejerciendo su autoridad sobre un país riquísimo al que han hecho un país miserable, al que han hecho un país de pobres, desesperados, enfermos, caminantes a pie, valga la redundancia, en esas calles desiertas, de negocios cerrados, de diversión anulada, de entretenimiento anulado, en esa Venezuela triste, hambreada, desabastecida, llena de enfermos y llena de gente que quiere irse a otro sitio donde pueda seguir su vida normal y no pueden, porque ese es uno de los grandes dramas de quererse ir, no tener con qué irse, no tener ya que vender, no tener el contacto necesario. Aún así, cuatro o cinco millones se han marchado y el gobierno es tan obtuso que habla entonces de que están arrepentidos y que la gente quiere volver, claro que queremos volver, millones queremos volver, pero no mientras esté el chavismo en el poder, el chavismo es una especie de pesadilla que queremos ver terminar cuanto antes y no volverá ninguna capa de emigrados, ningún segmento de emigrados hasta no tener la certeza de que el chavismo ha desaparecido del control del poder. Pero sigue planteada la pregunta, ¿y cómo es que desaparecen? Muchos hemos dicho o hemos llegado a la conclusión de que sólo sale esta peste gobernante a piedra, plomo y candela. ¿Será ese el caso final? ¿Será que un estallido social genera a su vez un gran estallido político revolucionario o contarrevolucionario, si quieren lo llaman así, para barrer de todas las alcaldías, de todas las oficinas públicas, de las empresas del Estado, de las gobernaciones, a todos los impostores colocados allí mediante fraude, fraude visible y constatable? ¿Será que el pueblo se va a calentar así y va a echarse a la calle un día de estos antes de que sigan goteándole la esperanza de una ayuda humanitaria que va a sacarlos de esta situación de abismo social? Mire, esa interrogante está planteada. Si los que creen que esto puede seguirse dirigiendo hacia la quimera de una solución electoral, pacífica, parlamentaria, ahora, si ustedes no tienen razón, mis amigos, ustedes serán los responsables de haber llevado a la desesperación a la buena población venezolana. Las conclusiones, sigan conmigo, por favor.